Bueno, y países asiáticos recibieron así el Año Nuevo Lunar, la mayor celebración allá en China. ¡Qué iluminación! ¡Qué espectáculo, la verdad! Y bueno, claro, muchos viajan a sus lugares de origen para celebrar en familia. Y así se iluminaron las distintas ciudades. Celebraciones también en otros lugares del mundo, en Asia sobre todo, Japón, Corea, Hong Kong, Vietnam, Cambodia. Según la tradición china, este es el Año del Tigre de Agua, el cual es considerado de protección contra los malos espíritus, lo cual nos viene muy bien. Gracias. 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 Gracias.